Amigos de Comunique, pues me encuentro el día de hoy con el licenciado Antonio González Blanco, quien es director del Instituto Municipal de la Juventud. Tony, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, es un gusto estar en Comunique Channel, es un gusto estar en Comunique Informa y pues obviamente siempre atendiendo a la invitación y un gran saludo a todo el auditorio. Gracias Tony. Tony, me llama mucho la atención un programa que escuché el otro día y me causó mucha curiosidad por el nombre Hagamos Puch a las Adicciones, platícanos un poquito sobre esto. Bueno, esa es una de las cuestiones que vemos que sí funciona el programa. Uno de los hechos es que queríamos que el nombre fuera un nombre que no solo a jóvenes, sino a todo lo que es los habitantes de la ciudad e incluso, déjame contarte, hemos tenido ya solicitudes de otros municipios para que el programa vaya a poder atender a los jóvenes de estos municipios que te comento y que obviamente esto generara esa expectativa y esa emoción, ese feeling hacia el programa. Hagamos Puch a las Adicciones nace de alguna manera el 30 de enero de este año en la secundaria técnica 59, fue la primera escuela en la que se presentó, que está en Emiliano Zapata Sur, y es un programa, es una estrategia que se creó en conjunto con los Centros de Integración Juvenil dirigidos en Mérida por Víctor Roa, que tú bien sabes es una de las asociaciones, es una de las instituciones con mayor acción y además credibilidad a nivel nacional en atención de los temas de adicciones, sobre todo lo que tiene que ver con alcohol, tabaco y drogas. La participación de ellos fue fundamental, gracias a ellos tuvimos una gran información que nos permitió definir la estrategia que básicamente es ir a 29 zonas prioritarias que son colonias y comisarías de Mérida, en las cuales ellos han detectado por medio de la llegada de los jóvenes, ya sea en dos vías, de primer consumo o de reincidencia en cuestiones que tienen que ver con adicciones, como comentábamos, de alcohol, tabaco y drogas, y obviamente esto nos permite algo que el licenciado Renan Barrera, nuestro alcalde, nos pidió y es una de las instrucciones más importantes, que todo esfuerzo que se haga en el Ayuntamiento de Mérida, cada peso invertido en los programas, sea un peso bien focalizado, sea un esfuerzo que se tenga detectado, no es una estrategia ya en forma, no es nada más ir a donde se nos ocurra, sino por medio de esta estadística y de los números entregados por los Centros de Integración Juvenil, estamos yendo a estas zonas, colonias como Santa Rosa, como Vergel, como Emiliano Zapata Sur, comisarías del sur de la ciudad, como Ximacuil, como Molas, etcétera, son zonas a las que hemos estado yendo, hemos estado visitando y programáticamente estamos atendiendo a los jóvenes. La verdad es que estamos muy contentos porque la estrategia va muy bien, las escuelas lo han adoptado de una manera fantástica, los padres de familia están muy contentos y muchos se preguntan, oye, ¿cómo es el tema de la estrategia? Tenemos como parte de esto la obra de Adicciones para qué, que fue un guión original creado entre la Compañía de Teatro de Cushum y nosotros, como Instituto de Juventud, y obviamente también algo muy importante, analizado por otras direcciones del Ayuntamiento, porque fue un trabajo en equipo, como policía municipal, como mujer, para que todos estuviéramos de acuerdo con el contenido de la obra. Y en este sentido sale esta obra, que es una obra cómica regional, en donde se abordan los temas de las adicciones. Entonces, con esto llegamos a los jóvenes con un mensaje divertido, pero también con temas muy reales. Por ejemplo, hay una línea donde dice, si sigues fumando, tu pulmón va a quedar como bud negro. Entonces, los chavos se ríen, pero entienden el mensaje, que pues digo, si ellos consumen tabaco, el pulmón o el sistema respiratorio, se te echa perdón. Entonces, ¿cómo es el tema de la estrategia? Nosotros entramos a la escuela y le damos plática, taller y testimoniales a cada uno de los salones. Esto es, si la escuela puede tener la infraestructura de un auditorio, pues bueno, sea de 100 o de 150, vamos metiendo ahí a los jóvenes. Si es solo salón por salón, pues vamos salón por salón hasta que nos acabemos toda la escuela. Y al terminar, entramos con la obra como un gran final. Y obviamente, pues hacemos que todos los jóvenes que están en la escuela la escuchen y participen con ella. ¿Esto por qué? Porque no queremos solo que sea el tema de, ah, entra la obra, los chavos se ríen y nos vamos. Necesitamos que la información se quede, necesitamos que la educación en esta parte de la prevención de adicciones se dé y se está dando, ¿no? Y se está dando muy bien. Y obviamente esto es algo que vamos a continuar avanzando hasta que, pues bueno, la administración termine y esperamos que la siguiente continúe con este programa porque ha dado buenos resultados. Hay todo un seguimiento sobre este caso. Desde luego, ¿no? Algo muy importante será en el informe, que tendremos obviamente muy pronto como gobierno municipal, se darán los resultados. Venga, mira, a una pausa y ahorita continuamos. No le cambies como ni que chan. Pues estamos de regreso con el licenciado Antonio González Blanco, quien es director del Instituto Municipal de la Juventud. Me comentabas, Tony, que el programa de Hagamos Puch a las adicciones ha tenido una buena respuesta con los jóvenes. ¿Qué tal han respondido los jóvenes en Mérida? Pues la verdad, estamos muy contentos. Cada vez más escuelas nos piden, a través de los jóvenes y también de los directivos y los padres de familia, la estrategia, el programa. Del 30 de enero hasta el día de hoy hemos beneficiado, hemos impactado a más de 7,300 jóvenes. Es un periodo corto de tiempo, pero obviamente el avance es grande porque es un tema primordial, no solo para los jóvenes, sino también para los docentes, los directivos y los padres de familia, que muchas veces incluso son los principales ocupados de que sus hijos no caigan en estos temas, ¿no? Porque una problemática de adicciones en un joven es una problemática, desde luego, que impacta a toda una familia. Claro, pues muy buenos resultados en muy poco tiempo. Pero también platicábamos hace un momento que hay que darle un seguimiento a todo esto y que tiene que ser una atención integral. ¿Qué otra cosa está haciendo el Instituto? Bueno, hay muchos temas o todos los temas de la juventud están concatenados. Y otro tema que es primordial para nosotros y que el licenciado Renan Barrera nos pidió atendamos con prioridad, es el tema de empleo y emprendimiento. ¿Por qué? Porque todo joven que tenga una oportunidad de iniciar un proyecto productivo, un negocio, de que tenga un trabajo, es un joven que va a tener, obviamente, la oportunidad de ganar recursos, ganar experiencia y, desde luego, tener el tiempo ocupado en algo productivo y, obviamente, estar lejano de este tipo de conductas de riesgo, ¿no? En este sentido, hace también aproximadamente un mes y medio, presentamos el programa Certeza Joven, que es el primer programa que hay en la historia del Instituto Municipal de la Juventud de apoyo a emprendedores de manera integral. El programa tiene cuatro etapas. Cada una de ellas está enfocada a que el joven tenga un avance a nivel de experiencia en el tema de poder generar proyectos de emprendimiento. Te comento, ¿no? En la primera etapa, todos los jóvenes que se inscribieron, que en este primer ciclo tuvimos más de 90 chavos que se inscribieron y lo más padre es, nosotros fuimos a buscar a los jóvenes en este sentido, ¿no? Lo que queríamos era llegar a jóvenes que normalmente no tienen la oportunidad de iniciar un negocio porque no tienen los medios, o porque no tienen los contactos, o porque no se les ocurre, no los motivan a esto, ¿no? En este sentido, tenemos chavos que están participando de comisarías como Ixmacuil, por ejemplo, como Molas, de colonias como Melchorocampo, 1 y 2, de colonias como Colonia Centro, y que en Certeza Joven tienen una oportunidad de generar este tipo de proyectos o de si alguna vez lo hicieron en la escuela. Tú seguramente recordarás, ¿no? Lo habrás vivido. Tenemos una materia que se llama emprendedores, ¿no? O negocios. Hiciste un proyecto, sacaste una calificación y lo guardaste en tu cajón y no lo volviste a sacar, ¿no? En la primera etapa, los jóvenes tienen un taller presencial hecho bajo la metodología Yo Emprendo, de 60 horas, que son presenciales, con un consultor, que obviamente está certificado para dar esta metodología, y en la cual los jóvenes aprenden a cómo desarrollar un plan de negocio, ¿no? Cómo poder concretar ciertas bases para que un proyecto puedan hacer. La segunda etapa, que por cierto es muy importante comentar, que ya la vamos a tener la siguiente semana, es una pasarela de emprendedores. Del número total de jóvenes que están participando, se va a tomar una selección de cuando máximo 20 jóvenes para que entren a esta competencia de emprendimiento, que es el clásico, de clásica competencia donde los chavos venden su proyecto para que un panel de jueces expertos en los temas de emprendimiento, incubación y negocios voten por cuáles son los mejores, ¿no? En este sentido, de los máximo 20 que participen, se van a escoger a máximo 10. Estos 10 ya son los ganadores, digamos, de certeza joven. Van a entrar un proceso de incubación de 4 meses en el cual se les va a dar consultoría en temas jurídico-legales, mercadotecnia, obviamente temas contables, financieros, para que ellos después de estos 4 meses de incubación terminen con un negocio en forma o si ya era un negocio en forma, una empresa, pues estén más fortalecidos y obviamente puedan recibir un financiamiento por parte de la Dirección de Desarrollo Económico para que ya no haya pretextos de no poder salir adelante, ¿no? Entonces, es un programa completo, tiene todas las etapas para que el joven empiece desde cero y termine en 100 prácticamente, ¿no? Con una empresa ya en forma y pueda salir adelante, ¿no? Y qué mejor que sean los jóvenes quienes puedan abrir y aperturar las plazas de empleo que los jóvenes y no tan jóvenes también necesitan. Muy interesante en estos temas. Si usted es joven o tiene hijos en esa edad, acérquese al Instituto Municipal de la Juventud con el licenciado Antonio González a quien agradecemos profundamente el tiempo que nos has dedicado y qué bien que en poco tiempo se note el empuje de los jóvenes en Mérida. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias saludar una vez más a todo el auditorio de Comunique Channel de Comunique Informe y recordarles cualquier duda, pregunta, necesidad o apoyo en las redes sociales nos pueden encontrar en arroba una Mérida Joven en Twitter, en Mérida Joven en Facebook y pues personal igual arroba Tony-González B de Blanco B de Bueno y pues obviamente recordarles que estamos para servirles y que el Ayuntamiento de Mérida tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Gracias, no le cambie, ustedes comuniquen. Mérida Joven